¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sabía, todavía no descubría, lo que era enamorarse, inocente como era, empecé a sentir por ti. No dejaste no alejarme, va a estar siempre junto a ti. Descubrí por ti el amor, ahora conozco el dolor. Me enseñaste a amarte, pero no a olvidarte. Que alguien me diga, como un amor se olvida, que alguien me enseñe a sacarte de mi vida. Que alguien me ayude a curarme esta herida, que a mi corazón le causó tu partida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando menos me di cuenta, en mi mente te metiste, de mi alma te apoderaste, mi corazón invadiste. Me enseñaste tantas cosas, y a tu lado fui feliz. Todo era color de rosa, me enamoré de ti. Descubrí por ti, descubrí por ti el amor, ahora conozco el dolor. Me enseñaste a amarte, pero no a olvidarte. Que alguien me enseñaste a amarte, que alguien me enseñe a sacarte de mi vida. Que alguien me ayude a curarme esta herida, que a mi corazón le causó tu partida. Que alguien me enseñaste a amarte, que alguien me enseñe a sacarte de mi vida. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.